¿Qué tal amigos de Palabras de Veracruzano? Estamos aquí en Minatitlán, en un restaurante local con un personaje muy importante del sur de Veracruz y de toda la entidad. Me refiero a la licenciada Rocío Pérez, secretaria de Medio Ambiente del Estado de Veracruz. Secretaria, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti. Tuvimos tu oportunidad de verla ayer en el evento del Río y la Palabra, un eventazo aquí en el Calacón, precioso, y mañana va a estar Cojolites y David Arrancozolacá, que es su tierra. Así es. Ahí vamos a estar definitivamente. Pero fíjense que, bueno, queremos preguntarle, porque sabemos que hoy sábado usted está también llevando a cabo actividades de la CEDEMA. Entendemos que estuvo en Coatzacoalcos, en Villalende. ¿Nos puede platicar en qué ha conseguido esta gira de trabajo? Claro. Bueno, siempre que hago las visitas, lo hacemos como el señor gobernador, sin avisar, sin protocolos. Hacemos el trabajo de manera muy responsable, dando seguimiento al trabajo que venimos acompañando a los ayuntamientos, esta zona sur del Estado. Y en particular nos tocó hoy visitar Villalende. Estamos ahí elaborando junto con el ayuntamiento un proyecto de saneamiento del tiradero, que consiste en un proyecto en fases, para ir aplicando la técnica adecuada de la disposición de los residuos sólidos. Este tiradero asilo abierto tenía muchas irregularidades. Entonces, el compromiso del alcalde fue precisamente asumir el trabajo de mejorar la operatividad, que consiste en aportar maquinaria, en mejorar la eficiencia de este sitio de disposición, en poder capacitar a los operadores de maquinaria para que pudieran implementar la mejor operatividad de este tiradero. Evitar incendios, que es algo que aquí ha sucedido también, y que tenemos que ir también haciendo este trabajo de coordinación con los ayuntamientos. Este trabajo que la SEDEMA está haciendo, igualmente está involucrando a varios municipios de aquí de la zona sur. A través del Fondo Ambiental Veracruzano, estamos proponiendo también, en el fondo, lograr que este tipo de actividades que estamos haciendo aquí en Villalende, específicamente en Cozolacaque y en Inatitlán, podamos también hacerlo en nueve municipios más de la zona sur del estado. Municipios y tiraderos que están, estos tiraderos, permanentemente prendidos. Es un foco de contaminación que no podemos seguir permitiendo que se siga dañando el ambiente y la salud de los veracruzanos. En el caso de las matas, secretaria, bueno, hubo un cambio en la Semarnat a nivel nacional, pero no se ha detenido el trabajo. Entendemos que hay una coordinación entre los municipios de Cozolacaque y Inatitlán, incluso Coatzacoalcos, aunque ya no está tirando ahí basura, dejó una huella muy fuerte durante años. ¿Qué detalles nos puede platicar nuevos sobre el caso de las matas? ¿Ya no se hacen tiraderos sobre tubos de penes, que alguna vez ocurrió también, por ejemplo? Sí, todo un trabajo de coordinación. Cuando llegamos a ese sitio, si ustedes recordarán, no se podía ni entrar. Hoy lo que podemos nosotros sostener es que a través de esta correlación de esfuerzos de Comisión Federal de Electricidad, como es Pemex, como son las instituciones, los ayuntamientos, establecimos una coordinación de trabajo y, bueno, empezamos a mejorar los accesos, que fue la primera tarea, para poder entrar a la maquinaria y empezar a trabajar. Lo que podemos decir es que en ese trabajo de coordinación, el compromiso de los ayuntamientos, es lo que se ha visto hasta el día de hoy. Lo que se ha avanzado de parte de Semarnat es en los trabajos de esta primera fase, en el trabajo de levantamiento de estudios, que permiten poder obtener los resultados para poder elaborar el proyecto ejecutivo de parte de la empresa. Entonces, ahorita con estos cambios que acabas de comentar del nuevo titular, hay cambios allá también en este nivel federal y estamos esperando las instrucciones para saber lo que sigue en la siguiente fase. Sin embargo, los ayuntamientos siguen trabajando y, bueno, de las 25 hectáreas, 26 hectáreas en total de este polígono que está impactado, estamos ahorita avanzando alrededor de 8 hectáreas en el tema del saneamiento, aplicando el revestimiento y la mejor operatividad también de estos dos sitios. Finalmente, hay un tema importantísimo. Se están analizando comités a nivel municipal para mejorar las condiciones de medio ambiente. Los presidentes municipales son los titulares. Nos platicaba de algunos municipios donde ya están funcionando, pero otros donde no. ¿Nos puede dar detalles, cifras sobre esto? Sí, de aquí de la zona sur tenemos ya instalados el de Cozoleacaque, el de Minatitlán, Coaxacoalco ya estaba instalado, vamos a instalar próximamente en el municipio de Las Chuapas, estamos invitando también a Jaltipan, vamos a invitar también al municipio de Nanchital, y bueno, en la parte sur del estado tenemos nueve tiraderos que vamos a instalar en esos sitios, donde decíamos que tenemos tiraderos a cielo abierto que están quemándose permanentemente. Es el compromiso de instalar allí estos consejos consultivos. En total, vamos a instalar de aquí a diciembre, a través del Fondo Ambiental en este apoyo, 19 consejos consultivos, de los ya 14 que estaban instalados en el estado, de los 212 municipios, estaban 14 instalados, más 19, vamos a tener un avance importante para este primer ejercicio. Lo que viene es conformar estos consejos y empezar a generar las sinergias a través de estos consejos, tanto la SEDEMA, en coordinación con los ayuntamientos a través de estos consejos, para establecer las agendas ambientales de cada municipio. Significa que los esfuerzos que vayamos avanzando a través de las reuniones mensuales de estos consejos, permiten que se vayan cumpliendo las acciones en los temas ambientales. No nada más es el tema de los residuos sólidos. Necesitamos aterrizar proyectos que en coordinación con la academia, con la iniciativa privada, la entidad municipal y el estatal, podamos tomar decisiones acertadas en necesidades que sean atendidas a mediano, a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Entonces, es importante para nosotros instalar estos consejos. En el Fondo Ambiental en este año vamos a emitir una convocatoria próximamente, porque todos aquellos consejos que cumplan con sus actividades, se les va a hacer un llamamiento a través de una convocatoria, para darles un premio en efectivo a aquellos consejos que puedan llevar a cabo acciones innovadoras y que vengan a cumplir estas acciones de trabajo. Entonces, viene una cosa muy interesante también para la zona sur y, bueno, la invitación está abierta para todo el estado. Municipios que tengan ya la decisión de instalar un consejo, que se acerquen a CEDEMA para que nosotros les podamos orientar. Muchas gracias, secretaria. Muy amable. Gracias a ti. Amigos de Palabra de Baracusano, nos despedimos. Hasta la próxima.